cómo tocar fly me to the moon con block chords en el piano si es así, señoras y señores, que tal queridos pianófilos hoy vamos a tener un video que promete, que promete ser malísimo pero bueno, vamos a encarar el tema de los block chords pero que pasa cuando yo agarro una canción y resulta que hay varias tonalidades o varios ejes tonales, digamos, que capaz no es un eje tonal pero es cierto que las partes son dominantes, la cosa no funciona igual que como una parte tonal entonces es como que, la misma escala para todo o sea, si yo estoy improvisando, me meto la misma escala para todo porque improvisar es improvisar también, divertirse, ¿no? pero si quiero hacer un arreglo me doy cuenta que a veces tengo que esforzar la escala entonces, o uso una escala por acorde, lo cual es un poco demasiado o veo donde la escala no me sirve y tengo que volver a, capaz que sí, recurrir a otra yo generalmente, o sea, suelo usar una o dos escalas por tema, digamos y generalmente, si es un tema en tono mayor, la típica es la escala de tono mayor y el cuarto grado y ya con eso me resuelve todo pero bueno, hay que ver las notas de la melodía si te llevan para otro lado y acá estamos para eso mucha cháchara, mucha cháchara venite para acá la melodía está en do mayor, o sea, o la menor y dice algo así, dice muy conocida y muy linda aparte va como subiendo, bajando, ¿no? y atente que acá notas fuera de la escala me equivoqué ahí, entonces, la onda sería el tema empieza en la menor y hace re menor sol do después hace re sol mi séptima do ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer con block chord vamos a usar el drop el drop 2 es el que es el digamos, el que más me gusta también usar y aparte de que tiene que ver el que también te va a divertir que tiene que ver con armar las voces como si fuese en grupos de vientos, ¿no? pero justamente ahora vamos a vernos con la dificultad de qué pasa cuando va cambiando la armonía de bajo o sea, en realidad puedes hacer los dos extremos puedes tocar una escala para todo o sea, hacer todo esto o podés por cada acorde hacer su escala yo no soy tan amigo de eso pero sí, a veces veo que cuando quiero hacerlo a mí me gusta si estoy zapando usar un solo tono y darle vos sabés que a mí mucho las escalas mucho no me gustan pero cuando quiero hacer un arreglo a veces veo que bueno, tengo que forzar demasiado una escala entonces a veces tengo que usar dos o tres como mucho, ¿no? generalmente el cuarto grado si yo estoy en do mayor la otra escala en otra parte va a ser la de fa la de fa es esta, ¿no? entonces voy a traspasar las dos la de do sería do si disminuido la menor en esta inversión es un do sexta la bemol disminuido el sol es de vuelta un do sexta en esta inversión pa disminuido do sexta pero en esta inversión o sea que el mi es un do sexta de vuelta re disminuido y do sexta la primera o sea vos fíjate que estos disminuidos son siempre el mismo en otras inversiones y esto o sea cuando hacemos do mi sol la do es el mismo do en inversiones ¿ves? las notas que salen de este acorde digamos que son esta esta y esta van a ser disminuidos ¿ves? así entonces junto a la escala va a ser do sexta disminuido do sexta disminuido do sexta disminuido do sexta disminuido y el siguiente grado va a ser un disminuido pero va a ser este disminuido ¿no? las notas que no entran entonces lo que voy a tener es fa disminuido fa pero en otra inversión que es la de la disminuido fa uy perdón me equivoqué digamos se disminuido o sea que sería do sostenido disminuido el re va a ser un fa de vuelta y el mi va a ser un disminuido así entonces fa sexta disminuido fa sexta disminuido fa sexta disminuido fa sexta ¿estamos? y ahora vemos como la aplicamos a la canción lo que voy a hacer es si arranco en do la parte que haría voy a hacer ¿ves? ojo acá esta es una parte que me cuesta bastante y ahora te muestro como la practico ¿ves? que es la y sol porque como cuando somos una escala nos acostumbramos a hacer este pasaje a veces después nos cuesta hacer este es un es un acorde pero una inversión entonces capaz que hay que protegerlo por separado entonces voy de vuelta do si la sol fa sol la do fíjate este es alto acá es una inversión que anda hace o sea que esto es el mismo acorde do sexta do sexta do sexta y recién hay que cambiar el disminuido do sexta do sexta disminuido ahí tenemos y ahora yo en la otra parte hacer a mi no me suena si estás tapando lo puedes hacer pero yo ahí prefiero usar pasar al fa fíjate fíjate ves que hace y acá tenemos este salto es fa sexta fa sexta capaz que este salto hay que practicarlo por separado y ahora si vuelvo a como hace esta es una nota de la escala de do ¿no? que era esta entonces, capaz que yo lo que haga acá, si pase de vuelta a la de do inversión e inversión, disminuido con inversión y allá se ha sido un do como practico esto, para mi vamos a entrar en un terreno que es el del metrónomo, yo sé que no te gusta pero a nadie le gusta el metrónomo, pero es una herramienta maravillosa para aprender cosas que no te salen, agarras y pones el metrónomo en un tiempo que puedas, lento porque cuando uno, mira, yo lo uso de la computadora, pero si no de última acá bajas uno en el celular y vas para ahí, fíjate como yo lo pongo 95 porque muchas veces me gusta practicar los tangos en 95, yo soy de tocar los tangos medio como un poquito más ligero, pero practicarlos tiro para atrás, así encuentro mejores espacios me prolija mucho tocar lento, si no yo me apuro, después ya me apuro cuando toco, pero para practicar me gusta tirarlo un poquito para atrás por eso está en 95, ahí quedó ponerme un tempo que puedo, yo ya sé que en 95 puedo, pero si no vos más lento, en donde vos, porque que pasa, acá tenemos pasajes que te van a hacer más fáciles que otros y donde vas más fáciles te apuras, y después no te vas para los débiles, y entonces tocas mal, y la idea sería tocar en un tiempo lento, pero que vos puedas pensar entre medio yo me voy a poner esto acá, ves, en 95 en mi caso, vos en el que vos quieras, y lo voy a hacer todo en negras primero, ves no se me llego eh, ¿te das cuenta? voy de vuelta una parte que me cuesta a mi es esta inversión, pasar de esto, porque yo cuando lo voy mezclando, voy rápido, ya lo tengo como canchereado pero cuando tengo que hacer ese salto, chiquito entre una melodía me cuesta, entonces capaz tendría que agarrarlo por separado voy desde este disminuido a ver, para que... que agarro por ejemplo, voy a hacer sol la sol, perdón, si la, sol, fa sol, la y eso, voy a tocarlo como un ejercicio aparte siempre, o sea, yo agarro y me fabrico, me invento ejercicios cuando veo que tengo dificultades con esas partes, ¿no? ya sea para prepararme para tocar eso, o en este caso, directamente tocando eso, el pedacito que me cuesta o sea, me pongo ahí... perdón, por hablar me pongo ahí mirando el reloj, capaz que hago 100 minutos ¿no? mientras, no sé, me pongo una novela, veo algo, o simplemente pienso, pienso en las cosas de la vida, ¿no? y si veo que no me sale ni siquiera un día porque está muy difícil, que muchos shaters no salen en un día lo practico en ese pedacito lo añado a mi serie de ejercicios y lo hago diariamente, ¿no? y cuando está, ahí vamos a probar a hacerlo con el digamos que sería ¿ves? y así va saliendo acá ahí con la seguridad entonces yo voy de vuelta y la otra parte que dije que lo vamos a hacer en Fa hasta ahí, vamos a ver es más, eso puede ser un ejercicio en sí ¿ves? acá cambié de escala acá estoy viendo mayor este salto puede costar bueno, lo vamos a dejar este salto puede costar pero bueno si estás con mi metrónomo te da tiempo para pensar ¿no? entonces todo junto me quedaría a tempo después a la hora le vemos la figura 3 3 4 perdón ¿Te das cuenta, no? Entonces, después tratamos de darle como... Yo, o sea, digamos, lo haría bien lento y si ves que no te sale o te cuesta mucho yo porque lo vengo tocando esto pero poné que estés en principiante en esto y los drop chords cuestan bastante bastante tiempo incorporarlos más lento, más lento y cuando ves que lo tenés así negra subís un poquito de velocidad pero también sin exagerar porque cuando te exagerás te chocás o sea, hacerlo por vos y vos pensá que un mes no es demasiado tiempo si lo más te vas en un mes, esto seguro que lo tenés pero si vas despacio ahora, si vas rápido, no lo tenés ni en un año entonces, como eso tiene... tiene una rítmica, digamos, ¿no? ¿Ves? como esta parte va rápida esto... capaz que lo tenga que practicar aparte ¿no? ahí yo metí la rítmica, mucha gente bueno... ahora paso a fa bueno, después es como siempre siempre le hago una onda estoy pensando en hablarte y se me va a hablar después hacíamos... después hacíamos... ah, fa perdón no sé, va jugando y ahí vas teniendo el asunto y después, obviamente, después vos... el tema tiene sus otros recursos ¿no? ¿ves? qué tal... ¿gú? qué tal... ¿Quién va? ¿Quién va? Bueno, me puse a jugar un poquito para que vos si querés afanes ahí veas que te puede servir, obviamente escuchando un montón de otras cosas, cosas que hablamos en los videos y si no agarras y me decís, oh, ¿qué tocaste en la parte del minuto 3.42? y después 3.43, 3.44, uy, son muchas cosas juntas, vos agarras y me vas diciendo. Y es así, queridos pianófilos, el metrónomo nos sirve un poco como para poder afianzar habilidades que no tenemos justamente tocando lento, lento pero a su vez a tempo, ¿no? Lo mismo para la lectura a primera vista, todo lo que quieras. Si vos tenés, si querés agarrar habilidades e inventar allá en la música, yo te recomiendo el metrónomo. Inclusive, bueno, lo que también siempre recomiendo, que de última, si vos no estudiaras nada, pero improvisaras con el metrónomo todos los días, también tu música despegaría. O sea, agarraste por ese metrónomo, te pones a tocar. Ya sabes, dale like al video, apoyame en Patreon si tenés esta monedita que es la que me permite, digamos, hacer este contenido sin tener que venderme demasiado. Demasiado porque no digo nada, porque uno siempre se vende un poco. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mis ideales siempre estuvieron en venta, lo que pasa es que nadie me los quería comprar. Nos vemos en los siguientes videos, querido pianófilo. Arrivederci. Si veníamos presto. Ah, y estoy preparando un curso de tango en piano en pago, que en el Patreon lo voy como experimentando. O sea, que si vos te metés en Patreon por 3 dólares, accedes a lecciones que estoy preparando para un curso que el día de mañana va a estar 4 millones de dólares. Vení, metete. ¿Querés comprar mi curso para aprender a tocar blues en 30 días? Acá lo tenés. ¿Querés comprar mi libro del oficio de la música para poder aprender a laburar medio de este asunto? Acá lo tenés. ¿Querés comprar mi librito de partituras de ejercicios de rock and rock? Acá lo tenés. ¿Querés comprar mi curso para aprender mi longa en 20 lecciones? Acá lo tenés. Y dentro de mi Patreon tenés de todo. Tenés partituras, archivos mides, tenés videos exclusivos, hasta tenés un curso para aprender a preparar el repertorio para restaurantes. ¿Qué esperás? Apoyame en Patreon por acá. Y suscríbete al canal. Y entonces mirate este video que te va a encantar y si no seguiste esta lista de reproducción te va a volar la cabeza. Arrivederci, pianófilo.